Hola querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a su amigo Ernesto Amador y como siempre les digo es un enorme placer trabajar para todos ustedes. Hablemos de la posibilidad de la revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacman Pacquiao. El equipo de Manny Pacquiao hoy me contactó, estuvieron recientemente reunidos con él previo a que ya siga con sus actividades por supuesto como senador. Dijo Manny Pacquiao en esa reunión interna lo siguiente, yo estoy listo para continuar mi carrera boxística enfrentando a los peleadores de más alto nivel. Pero dijo también, si Floyd Mayweather Jr. no está listo para pelear a mi nivel, mejor que se retire. Y creo que Manny Pacquiao tiene razón, Floyd Mayweather Jr. sabemos que es un oportunista, que es un genio para hacer billete y la verdad que lo demostró. Lo hemos visto recientemente en partidos de básquetbol y ustedes recordarán que así se cocinó la primer pelea. Lo vimos visitar el camerino de Manny Pacquiao previo a su combate con Aiden Bronner, donde por cierto Manny Pacquiao destroza literalmente, se devora en lo boxístico a un problem, que de problem ya nada más le queda la boca. Sí, Aiden Bronner es literalmente ya nada más un bocón porque de boxeo le queda poco. No solamente lo visita en el vestidor, estuvo en primera fila. Las cámaras por supuesto lo tomaron porque no podemos negar que Floyd Mayweather Jr. vende y vende mucho. Ahora, hablemos de los momentos de estos dos peleadores. Nos queda claro que Manny Pacquiao con 61 victorias, mientras que Floyd Mayweather con un 50-0, tienen distinto paso en los últimos años. Literalmente, Manny Pacquiao no ha detenido su carrera. Lo de Bronner, lo de Lucas Martín Matisse, si nos vamos para atrás con Jeff Korn, que fue un robo. Lo que ustedes gusten y manden. Manny Pacquiao sin duda ha continuado su carrera y ha estado mucho más activo y enfrentando a rivales serios. No podemos olvidar que Floyd Mayweather Jr., las últimas dos peleas que nos ha ofrecido, una que no debe contar por cierto en su récord profesional en cuanto al boxeo se refiere, fue ante Conor McGregor. Debutando y lo cuentan. Me parece que fue un engaño total a la gente que seguimos el boxeo. Y la payasada que acaba de hacer ante el peleador japonés, ante el peleador nipón, en donde se gana cerca de 9 millones de dólares en 3 minutos. Es un genio para hacer billetes, sí, pero me parece que el boxeo de Floyd Mayweather Jr. Y su prestigio y su nombre en el único deporte que no se puede jugar está a la baja. Yo quiero quedarme con las palabras de Manny Pacquiao diciendo, Mayweather, si no estás a mi nivel y si no estás listo para enfrentarme, buscaré otras opciones. Pero tú debes retirarse, debes retirarte, debo decir. Ahí está el planteamiento que les hago y la pregunta que ustedes deben responder, como siempre, con la mejor opinión. Bueno, Floyd Mayweather definitivamente debe colgar ya los guantes y no estar alardeando y haciendo ruido nada más. Porque la verdad, hoy en día, y hablando en plata, me parece que por el momento boxístico, aunque parecería imposible derrotar a Mayweather, me parece que Manny Pacquiao, si se da este combate de ensueño, la revancha, llegaría con cierta ventaja por los peleadores a los que ha enfrentado. Por su parte, Floyd Mayweather Jr. le ha hecho daño al boxeo con ese combate ante Conor McGregor y la ridiculez que hizo ante el peleador, peleador nipón de kickboxing. Así es de que ahí está la opinión de su servidor Ernesto Amador, pero siempre la más importante es la de ustedes. La pregunta es, ¿creen que se dé esa revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao? ¿O consideran que ya se debe retirar el peleador Floyd Mayweather Jr.? Ahí la pregunta. Así es de que, señores y señores, esperamos sus comentarios desde ya. Muchas gracias. Hasta la próxima.